Y quiero llevarle también a Cantares 4.16 Aquí está hablando la esposa de Jesús Disculpe, está hablando el esposo Le está haciendo todo en el capítulo 4 Está hablando a la esposa, le está diciendo lo hermosa que es ¿Cómo la ve a la esposa Jesús? Yo estaba escuchando esa parte de la escritura Y hablaba acerca de cómo él ve la apariencia de su esposa Cómo una cosa le sugiere otra A mí me llamó mucho la atención Y dice, y tu cuello es como la torre de David Dice, donde se cuelgan los escudos de los valientes De mil valientes, o sea, sin número Una esposa erguida Una esposa que tiene capacidad de batalla Que tiene los escudos guardados porque tiene victorias Una esposa que nunca se va a doblar frente al enemigo Lea el capítulo 4 de Cantares Habla de la esposa de Cristo De cómo la esposa sabe el poder que tiene Porque tiene el gobierno en su cuello El gobierno en su garganta Ella sabe, ella entiende el sonido Oye la voz del viento, del espíritu Y cuando declara, sabe lo que tiene que declarar Y comienza a hacer esa palabra que es un rema Y conoce los kairos divinos del Señor Y se mueven esos kairos Y le dice el Señor Cantares 4.16 Le habla a los vientos, a los cuatro vientos Levántate Aquilón Y ven, austro Soplat en mi huerto Despréndanse en sus aromas Venga mi amado a su huerto Dice, y coma de su dulce fruto Cuando la esposa le dice Ven, ven a comer de tu fruto Está preparado Porque la esposa tiene que tener fruto La iglesia tiene que tener fruto Pero el Señor le manda los vientos Que soplen Aquilón, austro Son nombres de vientos poderosos De, diríamos, de puntos cardinales Soplat en mi huerto Y despréndanse en los aromas Dice Que venga mi amado, dice la esposa Que venga mi amado a comer El viento del espíritu soplando Y Dios me habló de eso Y aquí le doy la palabra Dios me habló Que la única forma de tener fruto Aunque la esposa es bellísima Aunque la esposa esté preparada Y tenga dones Que Jesús mismo ganó Que Jesús mismo fue Y venció a los poderes Y dice que los exhibió públicamente Y trajo, dice, y dio dones a los hombres Y la preparó a la esposa Y le dio capacidad sobrenatural Pero todo eso no serviría de nada Si el viento nos sopla sobre nuestro huerto Para producir los aromas Que le agraden al Señor Y esos aromas tienen que salir De árboles colmados de fruto Del trabajo de la esposa Ganando las almas Trayendo las almas A su reino Yendo a predicar el Evangelio Trayendo los frutos Para que su amado Al soltar los aromas de su fruto Dice que se desprendan Desprendanse en sus aromas Dice que venga mi amado Y que coma de su dulce fruta Y eso no podría suceder sin el viento Que venga el austro Que venga, que sople el aquilón Que sople en esos vientos poderosos Del cielo Que venga el Espíritu Santo Y que imparta a la iglesia El poder sobrenatural de su espíritu Para levantarla con poder Para que su cuello sea erguido Para que sea como la torre de David Para que puedan colgar allí los escudos Porque la novia del Señor No es una novia solamente para venir a la iglesia Los días domingos sentarse Y poder alegrarse por ver los hermanos La esposa del Señor Es una iglesia que está preparada espiritualmente Con dones sobrenaturales Con capacidades espirituales Para poder manifestar la gloria del Señor al mundo Y conocer los cairos divinos Y profetizar Porque si el león ruge ¿Quién no temerá? Si él habla ¿Quién no profetizará? Pero debemos ser esos profetas En medio de la iglesia Diciendo Este es el cairos de Dios Este es el tiempo divino Este es el momento de hacer esto Esto es lo que se está viviendo Y en esto está la iglesia Porque la iglesia tiene su estandarte Tiene su escudo Tiene sus armas Gloria a Dios El Espíritu Santo En el Salmo 108.13 Me dio esta promesa Me dijo Yo voy a hacer ese viento Yo voy a azotar tus árboles Yo voy a hacer ese viento Y voy a soplar sobre la iglesia Y voy a hacer que se desprendan los aromas Y los que están muy cómodos Yo los voy a impulsar A hacer A hablar A profetizar A declarar Aquellos que se han achicado Frente a las situaciones Frente a los problemas Aquellos que han dicho Bueno, este es un cairos Que tengo que vivir de esta manera Aquellos que han dicho Bueno, esto es lo que me toca vivir Esto es lo que está sucediendo Bueno, yo les voy a decir que no Yo voy a soplar Yo voy a soplar Yo voy a soplar Y me decía el Espíritu Santo Espera mi soplo Porque mi soplo va a ser Un soplo poderoso Y el Señor va a enviar avivamiento A nuestras vidas Él va a soplar Él va a soplar Con gran poder Ahora el Espíritu Santo Me decía Yo voy a hacer Que ustedes hagan Proezas en mi poder Proezas en mi poder No se conformen con poquito No se conformen con una obra solamente No se conformen con hacer un paso Y luego otro paso Porque a lo que yo les estoy llamando Es a una obra de proeza Una obra de poder Una obra que asombrará Que levantará a otros Y que serán un ejemplo De aquello que yo quiero hacer en Argentina Porque este tiempo Dice el Señor En este tiempo Dice el Señor Tú harás proezas Y yo hollaré A tus enemigos ¡Suscríbete al canal!